Sí, se registró a las 7 de la mañana intervención policial en el barrio de Chipar, en la sede vecinal. Ingresaron y se extrajeron elementos varios. Por los elementos que se han llevado, sí, se presume que se tratarían de varias personas y la utilización de un vehículo de carga. Realmente hay que empezar a trabajar el tema, ponernos arriba de la mesa, empecemos a conversar, porque los chicos no son adultos en miniatura, los chicos son muy frágiles, hay que usar silla, hay que usar una silla homologada, hay que colocarla bien, y hay que usarla hasta que el nene mide un metro y medio. El cinturón de seguridad se construyó para un adulto un metro y medio, no para un chico de 7 años que ya más o menos le va bien en el brazo. Es que hace la conectividad. Nosotros trabajamos y hacemos gestión por las líneas aéreas, pero también la gente se conecta a través de la ruta. Lo que nosotros es fundamental es lo turístico también. De las 5 aerolíneas se habilitaron 3 y eso puede significar que nuevas compañías interesadas puedan operar otros destinos que queremos. Sé que tenemos un largo camino por delante en realización. Esto es una provincia grande y necesaria en este tipo de infraestructura, pero también vamos a trabajar fuerte para que alguna vez por todas tener niveles de inclusión territorial y hacer realidad eso de que los pueblos chicos acercamos a las grandes rutas como la 3, la 25, la 26, la 40, la 59. Y trataremos de cumplir con todo lo que usted disponga. Muchas gracias. 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 Gracias.